Es tiempo de mi partida Pues de mi no necesitas Lo he notado tantas veces y Es por eso que me voy El cariño que me dabas Era falso con tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me dabas Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma Y ahora tu juguete ya no soy Yo tan solo te pedí Un poquito de calor Pero en ti solo encontré Penas, odio y dolor Pero algún día tú querrás Un cariño y no hallarás Pues tu estúpida ya será Falso amor y nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!